Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 10 horas, con 19 minutos del día 5 de noviembre del año 2024, se ha inicio la sesión número 5 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Buenos días. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón, presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín, presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González, presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata, presente. Ciudadano Jairo Elías González, presente. Presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó. Contamos con 11 de 13 ediles. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, presidente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta a lo orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice solicitar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco un anticipo de participaciones hasta por la cantidad de 50 millones de pesos, más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, conforme a los documentos que se anexan mediante oficio número 1.13-22-2024. Cuarto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 877.742.840 pesos con 44 centavos, a 870.842.840 pesos con 44 centavos, conforme a lo siguiente, de la cuenta 4.3.0.6, derechos de licencia de cambio de régimen de propiedad y urbanización, de importe 3.100.000 pesos. Quinto, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 3.100.000 pesos de la partida 382 eventos de orden social y cultural del proyecto 75, celebraciones festivas 2024, adscrito a la Jefatura de Festividades, con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024. Lo anterior para contar con su eficiencia presupuestal para el desarrollo de las fiestas decembrinas 2024. Sexto, puntos varios. Y séptimo, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está concierto en el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Somos 10 a favor y una ausencia, secretario, por favor. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Tercero, solicito por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice a solicitar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado Jalisco un anticipo de participaciones hasta por la cantidad de 50 millones de pesos, más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, conforme a los documentos que se anexan, mediante oficio número 1.13-22-2024. Es cuanto. Muchas gracias, secretario, regidores. En cuenta presente el tesorero Atanasio, por lo que me gustaría solicitarles, autoricen el uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor, levanten su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Comentarles, antes de darle lectura a los puntos que vienen ahí en el oficio, que el recurso de participaciones nos llega mes a mes una cantidad. De hecho, hace ratito me acaba de llegar un oficio de la Secretaría de Hacienda Pública donde va a haber un ajuste a las participaciones de noviembre y diciembre de este año por la pérdida en la recaudación federal. Otra vez, presidente. Nos llega mes a mes el recurso de participaciones, nos llega un promedio de 25 millones de pesos por mes, recurso que se destina regularmente al pago de la nómina, más gastos de obra pública o de asfaltados dentro del municipio. Si nos esperamos a que lleguen las participaciones del próximo año, pues vamos a tener que esperar tres, cuatro meses para hacer frente a las necesidades que tenemos dentro del municipio. Entre ellos, las compras de vehículos. En el caso de los vehículos, estuvimos revisando y para el próximo año van a tener un incremento importante en los vehículos nuevos, como del 13 o 14 por ciento, el valor de los vehículos. En el caso de la mano de obra, la mano de obra en el año 2024 tuvo un incremento en la región, cerca del 30 por ciento del costo de la mano de obra y el costo de los materiales de construcción se fue al 22 por ciento en incremento. Entonces, tomando en cuenta esta situación, viendo este panorama y platicando con el presidente municipal, pretendemos adelantar las participaciones del año pasado, o sea, nos dan un adelanto de participación este año hasta por 50 millones de pesos para la compra de 25 camionetas para seguridad pública. Seguridad pública, años anteriores, recibíamos un recurso federal para el equipamiento de seguridad pública, recurso que ya no se recibe, este era el de Subsemun y posteriormente Fortasee. Con eso se equipaba la seguridad pública, se compraban patrullas, uniformes, chalecos balísticos, armamento, y ahora ya no nos llega ese recurso para fortalecer la seguridad pública. Entonces, serían 25 camionetas, doble cabina, con un costo aproximado de 15 millones de pesos, las 25 camionetas. En el tema de aseo público también, sería comprar cuatro camiones de aseo público con un costo de 10 millones de pesos. Estuvimos sondeando también los precios y andan alrededor de dos millones y medio de pesos cada camión. También se espera un incremento por el costo del metal, un incremento para el próximo año en lo que sería lo que es la caja, la caja compactadora. Entonces, queremos también prevenir o ahorrarnos esos incrementos. Otro de los vehículos que se necesitan es una ambulancia para la protección civil, un vehículo o camión de 3 toneladas para aseo público, para el caso de recoger o recolectar basura en rancherías, y un vehículo para presidencia municipal. Asimismo, con un costo de 4 millones de pesos, sería también ver la parte del asfaltado, el asfalto y los sellos a lo que es el asfaltado que se hizo en estos últimos años. Sería 10 millones de pesos para el asfaltado. Y el tema de obra pública, un puente con un valor de 11 millones de pesos que si nos adelantamos al concurso de la obra, pues ahí nos ahorraríamos el incremento que se pueda suscitar del costo de los materiales y del costo de la mano de obra por ejecutarse esta obra. El costo del adelanto de participaciones anda alrededor del 8%. No viene aquí porque tenemos que esperar que la Secretaría de Hacienda Pública nos haga los cálculos y las corridas, dependiendo de la fecha que nos pudiera llegar el recurso, pero tenemos la experiencia del año pasado que se pidió el adelanto de participaciones. El tema de los costos, tuvimos 2 millones de pesos, nos costó los 50 millones, pero los rendimientos financieros tuvimos más de 2 millones y medio de pesos, quiere decir que le ganamos más el ahorro que nos generó el adelantar las obras, que nos ahorramos cerca del 25% por adelantar las obras. Entonces, sí salimos ganando con el adelanto de participaciones. Aunado a que si esperamos que nos lleguen los 50 millones para el próximo año, nos salen llegando como en el mes de octubre, casi a finales del año, acumular los 50 millones para poder hacer esas compras. Y nos costaría mucho más caro, ¿no? Ir comprando un vehículo cada vez que nos llegue el ANA, pues sí sería un poquito complicado para la parte de compras. Después de esto, quiero leer, nos mandaron un modelo de acuerdo de ayuntamiento de la Secretaría de Hacienda Pública, que es el siguiente que voy a leer. Primero, es solicitar que se autorice al Ayuntamiento del Municipio de Patrimonio de Mómez de Salisco para que a través de los servidores públicos o funcionarios públicos el licenciado Miguel Ángel Esquibias Esquibias en su carácter de presidente municipal, licenciado Marco Antonio Isaac González en su carácter de síndico, licenciado David Lozano Gutiérrez en su carácter de secretario general y el licenciado Tanacio Ramírez Torres en su carácter de encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 29.511 diagonal LX3 diagonal 23 publicado en el periódico oficial del Estado Jalisco el 14 de diciembre de 2023 que contiene el presupuesto agresor del gobierno del Estado Jalisco para el periodo comprendido el 1 de enero el 31 de diciembre de 2024 y el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado Jalisco y sus municipios, el artículo 43 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado Jalisco y sus municipios, así como los demás relativos y aplicables para que durante la quince fiscal de 2024 celebren con la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno del Estado Jalisco los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de la Hacienda Pública otorga al municipio un convenio de apoyo financiero de anticipo de participaciones con cargo del Fondo General de Participaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2025 hasta por la cantidad de 50 millones de pesos más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo. El anticipo que se autorice tendrá un vencimiento no mayor al mes de diciembre de 2025 y a efecto de resarcir al Estado Jalisco el costo financiero del mismo se autoriza a pactar el pago mediante 12 amortizaciones mensuales y sucesivas a partir del mes de enero de 2025 hasta llegar a la devolución de la cantidad total solicitada más el total de los intereses de accesorios financieros generados. Segundo, se autorice a los funcionarios públicos licenciado Miguel Ángeles Esquivias Esquivias en su carácter de presidente municipal licenciado Marco Antonio Isaac González en su carácter de síndico licenciado David Lozano Gutiérrez en su carácter de secretario general y el licenciado Atanasio Ramírez Torres en su carácter encargado de la hacienda municipal y tesorero para que realicen las gestiones y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco a través de la Secretaría de la Hacienda o la que lo sustituya a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para que lleve a cabo en firme y de manera irrevocable su retención y aplicación para el pago del anticipo recibido así como el cargo del costo financiero que se genere En el convenio de apoyo financiero correspondiente se autoriza a pactar en favor de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco el derecho a compensar y retener de manera firme el revocable del Fondo General de Participaciones el monto mensual de amortización y pago correspondiente Dos En caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones no sea suficiente para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente se autoriza a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco de manera firme y irrevocable a realizar la compensación con cargo al Fondo de Fomento Municipal Tres En caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal sean suficientes para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente se autoriza a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco a realizar la compensación con cargo a las participaciones estatales presentes y futuras susceptibles de afectación 4 En caso de que el gobierno del Estado de Jalisco previa notificación a municipio haya renunciado a su derecho de compensación en términos de los artículos 2197 del Código Civil Federal y 1703 del Código Civil del Estado de Jalisco el derecho del gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de la Hacienda Pública a realizar la cesión o transmisión de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el país lo señalado en el presente párrafo debe entenderse como una autorización expresa en términos de los artículos 2201 del Código Civil Federal y 1707 del Código Civil del Estado de Jalisco por lo que en dicho supuesto el municipio no podrá oponerse al o los seccionarios respectivos la compensación que se podría imponer al gobierno del Estado de Jalisco se apruebe y se autoriza al municipio de Tepatilán de Morelos de Jalisco para realizar las provisiones y ajustes correspondientes a su presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Estado y sus sesionarios tercero se apruebe y se autoriza la suscripción del convenio de anticipo de participaciones retención y aplicación de pago o el que se instrumenta con la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno del Estado de Jalisco o la que lo sustituya en sus funciones a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización al Estado de Jalisco para que de manera firme es revocable lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como el cargo del costo financiero que se genere se instruya a la Sindicatura para que a través del área jurídica correspondiente realice el convenio correspondiente el cual debe estar sujeto además de lo establecido en las leyes y reglamentos a los alineamientos que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa en el modelo de convenio anexo al presente decreto cuarto se apruebe y se autoriza el encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero para que realice los ajustes ampliaciones disminuciones y transferencias presupuestales dentro del presupuesto de egresos autorizado en el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco que se requieran para cumplir con el presente decreto incluyendo aquellos casos en los que el Estado renuncia expresamente a su derecho a ejercer la compensación quinto se autoriza a los ciudadanos licenciado Miguel Ángel Esquibias Esquibias en su carácter presidente municipal licenciado Marco Antonio Isaac González en su carácter el síndico licenciado David Lozano Gutiérrez en su carácter el secretario general y al licenciado Atanasio Ramírez Torres en su carácter de encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal todos de este ayuntamiento para que realicen de manera indistinta las gestiones necesarias para el debido cumplimiento del presente decreto asimismo se autorice a los servidores públicos antes señalados para que de manera conjunta suscriban los instrumentos contractuales derivados de la presente autorización transitorios primero se publique el presente decreto en la Gaceta Oficial del Municipio Trapatical de Morelos Jalisco segundo el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio Trapatical de Morelos Jalisco es cuanto presidente muchas gracias Tacho comentarles regidores en algunos casos como lo que menciona Tacho en el tema de las patrullas de seguridad pública usamos esta estrategia en el fue en el 2022 o 23 o 22 para 23 del 22 para el 23 ¿verdad? adelantamos exactamente la compra del 2022 al 2023 alrededor igual más o menos fueron como 25 patrullas esto porque teníamos prácticamente el 90% del parque vehicular de seguridad pública en malas condiciones como saben un vehículo en seguridad pública tiene un desgaste muy impresionante ¿no? o sea en un año el vehículo tiene un desgaste lo que sería equivalente a unos 8 años en la vida ordinaria de en cualquier otra dependencia ¿no? entonces vehículos de seguridad pública en dos años están súper desgastados tienen más de 300 mil kilómetros aproximadamente entonces pues ahora sí que un vehículo se repara va al taller municipal yo creo que lo reparan y si acaso sale dos meses tres meses máximo y ya regresa de otra cosa al taller municipal por eso optamos por esta estrategia en el año finales del 2022 principios del 23 donde cambiamos todo el parque de seguridad pública para evitar precisamente que las camionetas estuvieran tanto desgaste en el taller municipal lo cual nos funcionó bastante se desahogó el taller municipal en esa época ahorita ya está otra vez regresando a como estaba por eso da la necesidad de volverlas a cambiar y todos los vehículos que retiramos de seguridad pública lo que hacemos es darlos de baja de seguridad obviamente darles mantenimiento y distribuirlos en las dependencias entonces la estrategia fue en lugar de comprarles vehículos a las dependencias cambiamos el parque de seguridad pública casi en su totalidad y todos los vehículos que dimos de baja se repararon y se mandaron a las dependencias es decir un vehículo que se dé de baja de seguridad en estas condiciones que aunque sean dos años nada más de uso insisto es como si fueran 15 o 20 años en uso ordinario si se les da mantenimiento se manda una dependencia en una dependencia sin problema dan para vida útil de 5 a 10 años o más una patrulla una patrulla que saquemos en parques y jardines por ejemplo puede durar a lo mejor hasta 10 años con vida útil o más tiempo porque el desgaste pues no se compara de una dependencia a otra por eso la estrategia nuevamente se presenta para volver a cambiar todas las patrullas en este caso las que se compraron en aquellas fechas que son alrededor de 25 el año pasado cambiamos si no recuerdo de 6 a 8 vehículos pero vehículos que no se cambiaron ese año que son los vehículos V6 si no me equivoco que son los más grandes las RAM que se utilizan que son las más grandes esas apenas se compraron el año pasado esas son las que no se renovarían se renovarían en este caso las vehículos más pequeños de motor 4 cilindros que son las Mitsubichis y por ahí también cuando las cambiamos pues por tema de economizar hace dos años se compraron estándar lo cual no ha sido tan buen resultado porque muchos usuarios no saben manejar bien un vehículo estándar sino un vehículo automático y en segunda que para un tema de respuesta rápida en seguridad pública para maniobrar pues obviamente es mucho mejor el automático por eso en esta vez se pretende cambiar por vehículos automáticos todos los que se renueven todos los que se den de baja dar el mantenimiento y con esto reforzar todas las diferentes dependencias con estos vehículos que podamos dar de baja de seguridad pública entre otras cosas no sé si tengan alguna duda comentario regidores adelante regidora Lupita nada más tesorero no se escucha bien al final comentó sobre un puente ¿un qué perdón? un puente ah la construcción de un puente es una obra pública me permite yo le contesto regidora se están proyectando para el año 2025 varias obras obviamente es una cartera de obras entre las cuales hay varios puentes estos puentes son para puntos clave de la ciudad que pues obviamente nunca fueron atendidos en este caso con la necesidad de puentes el primero y que vemos más importante es un puente que conectaría la colonia el Pedregal con la colonia el Molino ya existe un puente que conecta el Molino con Lomas del Carmen y al conectar la colonia el Pedregal con la colonia el Molino por este puente que hay un pequeño arroyo por ahí pues imagínense todo el tráfico que se va a desahogar del Pedregal que puede cruzar hasta 18 de marzo por por el Molino y por Lomas del Carmen lo cual es un trayecto muy pequeño en comparación de lo que tienen que hacer a bajar por el camino de Santa Bárbara hasta el Boulevard y después subir a 18 de marzo por ejemplo toda la gente que va a la escuela que está por 18 de marzo que vive en la colonia del Pedregal u otras colonias que están por el camino de Santa Bárbara podrían cruzar por ahí en cuestión de dos o tres minutos estar en la escuela en lugar de hacer todo rodear por todo el Boulevard además del tráfico que se desahogaría por por el camino de Santa Bárbara ese es el primero que está proyectado son más les platico de la lista hay otro puente que es para conectar la calle Campos que está en Jardines esta calle sale desemboca a la carretera federal y conecta con Jardines pero hay un arroyo igual que está lo que hace falta es un puente para conectar también ahí esta zona y poder también darle otra circulación a todo el tráfico dentro de las necesidades el que vimos más importante desde que se revisó hace aproximadamente dos años todo el tema vial es este puente para conectar la colonia del Pedregal con la colonia del Molino es el que se está proyectando gracias definitivamente si es una necesidad bastante latente por allá por esos colonios entonces con este se iniciaría son 11 millones comentó si ok muy bien ya luego cuando se presente la comisión de obra pública se presentará el proyecto completo ahorita es únicamente para mandar nosotros información a la cara y como dice aquí dentro de los puntos es luego presentaríamos las ampliaciones presupuestales a las partidas correctas y ahí ya entraría el proyecto total del puente en qué consistiría los costos y demás gracias gracias Tacho gracias regidora comentarles que ahorita lo que mencionó el tesorero en lo que se invertiría el punto no está diciendo que ya se está invertir en eso obviamente el punto es para solicitar ahorita nada más el adelanto de participaciones una vez que lleguen entonces ya se presentan los proyectos pero el tesorero adelanta los que son ahorita las prioridades para invertir en esos 50 millones por eso mencionó desde el parque vehicular de seguridad pública el parque vehicular bueno fortalecer de aseo público con cuatro cuatro camiones más una camioneta tres toneladas la ambulancia de protección civil un vehículo que hace falta en presidencia más los que son 21 millones para el tema de asfaltos sellos y el tema de la obra pública delante delante de la obra gracias buenos días compañeras compañeros regidores el quisiera preguntarle una una cuestión al tesorero este año digo que está por cerrar cuántos millones ejerció el municipio el gobierno municipal ahorita llevamos digo el presupuesto ahorita en 867 millones de los cuales llevamos ejercidos 700 millones de pesos perdón es lo que había ejercido más o menos 700 hasta ahorita falta en noviembre y diciembre que vienen las nóminas que son la parte más fuerte y la siguiente pregunta es ¿por qué para construir puentes que se pueden presupuestar se tienen que pedir o solicitar digo si ese es el argumento ¿verdad? participaciones anticipadas cuando a Tepatitlán le cuesta un interés ok cuando a Tepatitlán ¿qué perdón le cuesta le cuesta ese adelanto participaciones ¿no? sí mira reitero lo que comentaba al principio este año la mano de obra a mediados en el mes de marzo abril se incrementó un 30% el costo de la mano de obra en construcción los materiales subieron un 24% si nosotros nos esperamos a que nos lleguen las participaciones federales que nos van llegando mes a mes para nosotros juntar los 50 millones de pesos sería como hasta el mes de julio o agosto que si iniciamos las obras hasta el mes de agosto ya trae el incremento el próximo año la mano de obra de los materiales más el costo inflacionario si nosotros sumamos el costo inflacionario más lo que es el costo de la mano de obra el costo de los materiales estaríamos hablando de un incremento en el costo de la obra cerca del 25% si ahorita adelantamos las participaciones ponle que ande en un costo del 11% nos estaremos ahorrando cerca del 13 o 14% por ese adelanto de participaciones es por ello que lo pedimos ahorita porque si nos esperamos mes a mes como de ahí pagamos la nómina nos va quedando 2 millones por mes para juntar los 11 millones tienen que pasar 6 meses por lo menos además de los meses que se adelanta que son de 6 a 8 meses una construcción exactamente se refiere a un 25% de incremento anual en la mano de obra cierto ok bueno entonces yo preguntaría porque entonces en el presupuesto en la ley de ingresos que se mandó al congreso aprobada por el anterior ayuntamiento se contempló un 9% cierto en todas las contribuciones del municipio pues que con esos 9% es más que suficiente para solventarlos porque entonces pues no no hubieran mandado al congreso una ley de ingresos con un incremento para los ciudadanos lo dejo como reflexión ya lo debateremos el jueves gracias regidor no tiene nada que ver una cosa con otra lo que mencionó el regidor digo pero bueno no si quieres contestar algo lo dejamos así bueno quería comentar que vuelvo a lo mismo o sea el esperar a que nos lleguen y sumemos y juntemos las participaciones es esperar 6-7 meses para juntar ese recurso y hacer frente antes de que haya incrementos de precios en los materiales en los vehículos y la mano de obra porque regularmente el incremento se da en los materiales entre febrero y marzo del próximo año si se hacen ahorita las gestiones de la obra en diciembre nos vamos a ahorrar ese incremento más que nada es por eso regidor gracias 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 muchas gracias muchas gracias si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 8 votos a favor y 3 abstenciones pasamos al siguiente punto secretario claro que sí cuarto solicitó por parte el ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado la hacienda y tercero municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2024 de 867 millones 742 mil 840 pesos con 44 centavos a 870 millones 842 mil 840 pesos con 44 centavos conforme a lo siguiente de la cuenta 4.3.0.6 descripción de derechos de la licencia de cambio de régimen de propiedad y urbanización de un importe de 3 millones 100 mil pesos es cuanto muchas gracias secretario adelante Tacho por favor si esta es una ampliación general al presupuesto de ingresos y egresos del 2024 para guardar el equilibrio presupuestal estos ingresos son los que se derivan de urbanizaciones o de la construcción de fraccionamientos estamos por recibir 4 millones de pesos de fraccionamientos entonces estamos haciendo esa ampliación para lo que viene en el siguiente punto es unicante la ampliación general muchas gracias Tacho alguna pregunta comentario regidores sin ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso quinto solicito por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesoro municipal para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 3 millones 100 mil pesos de la partida 382 eventos de orden social y cultural del proyecto 75 celebraciones festivas 2024 adscrito a la jefatura de festividades con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las fiestas de sembrinas 2024 muchas gracias secretario regidores para este punto me gustaría pedir la voz no solamente para el tesorero que aquí ya saludimos sino también para el jefe de festividades el día somar que se encuentra presente si están de acuerdo en que ambos hagan uso de la voz en este punto por favor levantar su mano por favor muchas gracias adelante Tacho adelante el día por favor si gracias bueno aquí es la lo que se amplió de manera general ya darle a qué partida se destina en este caso será la partida 382 que se encuentra en el proyecto 75 celebridades festivas hasta por la cantidad de 3 millones 100 mil pesos con fuente de financiamiento 114 para contar con la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las fiestas de sembrinas porque ahorita si las fiestas son en diciembre porque tenemos que anticipar todas las contrataciones todo el proceso de compras solicitaciones que sean requeridos con el desarrollo de estas festividades es cuanto presidente muchas gracias Tacho adelante Lías por favor con su permiso presidente muy buenos días a todas y todos bueno como lo mencionó el tesorero y el presidente municipal pues bueno lo que queremos es ir planificando lo que son las festividades navideñas en esta edición 2024 yo creo que casi la mayoría o todos tenemos un conocimiento de lo que hemos avanzado en estas decoraciones en estos espectáculos en la presentación que les vamos a proyectar hice un antecedente de cómo se ha ido desarrollando estas actividades y el por qué queremos llegar a este recurso y qué queremos planear hacer con este recurso entonces se me ayudan mis compañeros empezamos primeramente con los antecedentes nos vamos a ir un poquito rápido para no entretenernos tanto los antecedentes bueno sabemos que la la decoración navideña en el 2016 bueno pues empezaba ya a surgir a poner un árbol más grande a poner imágenes un poquito más sustentosas pero solamente nos quedamos como en la decoración seguíamos en el 2017 seguía de la misma manera empezaban a decorar también el el kiosco para poder tener una visualización un poquito más amena en esta época navideña entonces también lo vamos tomando en cuenta a partir del 2019 también vemos que las ganas de querer demostrar en el centro histórico esta época navideña que a título personal es quizás de las más bonitas del año entonces pues bueno seguían las administraciones trabajando para poder mejorar vemos los avances que hemos tenido a partir del 2021 cuando rompimos un poquito el esquema a partir de los avances del 2021 al 2024 pues bueno fue la ampliación de túneles de luz nuevadas navideñas que hemos tenido en el centro de la ciudad espectáculos musicales pero musicales también alusivos a navidad villas navideñas dentro de la plaza morelos figuras de luces iluminadas desfile nocturno navideño que este también se ha vuelto una tradición muy padre en el 2021 arrancamos invitando a patrocinadores veníamos de una pandemia y pues queríamos enaltecer la ciudad con un pequeño desfile este comenzamos con los locatarios el primer desfile en el año 2021 éramos alrededor de solamente siete ocho empresas para el año pasado que fue 2023 pues se unieron casi 20 y alusivo a esto también un concurso de carros alegóricos rápidamente vemos la parte del 2021 donde le llamamos esa parte de la magia de estar juntos esta navidad veníamos insisto de una pandemia y quisimos innovar un poquito más en eso nos vamos a la parte del año 2022 esos son videos ilustrativos de aquel lado está la inauguración del encendido navideño invitábamos ya a la gente a convivir en el centro de la ciudad y se hacía partícipe de este encendido a partir de ese año y en la parte derecha de su pantalla estaba el desfile el primer desfile nocturno navideño con solamente marcas patrocinadoras en el año 2022 bueno pues rompimos el esquema contraer las nevadas al centro histórico de la ciudad teníamos los horarios establecidos hacíamos nevar el centro de la ciudad y pues obviamente chicos y grandes venían al disfrute de este gran espectáculo no teníamos ya un programa completo como lo pueden ver un programa completo del lado derecho de la pantalla donde podíamos ver conciertos navideños obras de teatro villancicos presentaciones de ballet que teníamos alusivos ya previos a los días navideños lo que era a partir del 15 al 23 en promedio continuamos también con la presentación ahí teníamos bueno son videos ilustrativos ya para omitirlos de manera puntual ahí vienen todos los videos de cómo se desarrolló ya el desfile nocturno navideño cuál era la afluencia de personas cómo se inauguraba el centro histórico de la ciudad de hecho en el año dos mil este veintidós teníamos casi la plaza llena la verdad que era algo muy padre ver a tantas familias reunidas para poder disfrutar de este gran espectáculo continuamos por favor son imágenes ilustrativas de lo que pudimos realizar en ese año obviamente con la mejora de poder tener instalaciones o decoraciones más instagram ameables como lo mencionamos y que la gente pueda disfrutar de un bonito recuerdo un santa ese bueno es parte de los proyectos que hacemos el tener un personaje todos los días en el centro histórico de la ciudad durante dos semanas conviviendo con familia bueno pues también es parte del del espectáculo que hace aquí en el centro adquirimos una villa que esa villa la remodelamos año con año la podemos pintar la podemos restaurar para poder seguir mejorando año dos mil veintitrés en el año dos mil veintitrés este con una inversión total de dos millones y medio de pesos pudimos hacer este nuevamente las nevadas navideñas no pudimos traer estas nevadas al centro de la ciudad en la parte izquierda de la pantalla tenemos todos los espectáculos que se presentaron el año pasado tenemos también el concurso de carros alegóricos que fue el primer concurso que realizamos en este dos mil veintitrés el año pasado donde tuvimos siete carros alegóricos hoy en base al éxito en base a la oportunidad que hemos tenido también acercamiento con las instituciones educativas que tuvieron sus eventos alusivos al día de muertos esperamos tener la afluencia de quince a veinte carros alegóricos la preparatoria regional quiere participar con algunos el CECITEC el tecnológico en fin entonces se suman a este concurso navideño a este concurso de carros alegóricos familiares o sea familias de la ciudad me preguntan cuando sale la convocatoria porque están sumamente interesados en participar en vista del éxito que se ha obtenido porque la verdad que el año pasado este desfile fue un boom la gente expresaba sobre todo el área técnica que es seguridad pública vialidad y protección civil hacían alusión bueno pues estás haciendo el desfile de la feria tepabrilo que onda porque hay muchísima gente en la calle y era lo que se pretende continuamos por favor con esta inversión de los dos millones y medio tuvimos las nevadas en el centro de la ciudad pudimos decorar también el kiosco un kiosco alusivo un poquito más a un carrusel ahí con la parte técnica y operativa de la dependencia que le echamos todas las ganas para poder disfrutar imágenes y recuerdos de chicos y grandes que la verdad hacen memorable esta época con esos dos millones y medio de inversión que tuvimos el año pasado también tuvimos la oportunidad de llevar las nevadas en las delegaciones era un camión que se ve en la parte superior visitaba todas las delegaciones y podíamos también tener la oportunidad que tanto delegaciones hasta inclusive rancherías pudieran vivir esta experiencia sin necesidad que trasladarse a la cabecera municipal para poder disfrutar la imagen ilustrativa que aparecía aquí abajo es en la delegación de Pegueros para que se imaginen también como como tenía esta gran afluencia este espectáculo en las delegaciones con esa inversión de los dos millones y medio también pudimos hacer una villa dentro de la plaza Morelos pudimos tener ese faro que hacía nevar venía dentro de las nevadas también teníamos seis casitas teníamos un árbol ahora sí que inclusive y lo digo con mucho orgullo aquí el tesorero nos ayudó también a pintar estábamos mucha gente trabajando porque sabemos lo importante que es esta época y desde la banca el farol o sea detalles técnicos que sirven para poder decorar este es el concurso de carros alegóricos lo que les mencionaba la verdad muy muy bonito y obviamente con la expectativa de que este año sean más del doble y sabemos que lo podemos lograr también tuvimos la parte de los conciertos las obras de teatro aquí tenemos la parte del cascanueces una clausura que tenemos con todas las actividades dentro de la casa de la cultura de todos los ballet clásicos tenemos desfiles también conciertos la orquesta municipal que también se presenta alusivo a navidad bueno entonces esa inversión de dos millones y medio que realizamos el año pasado fue para realizar todas estas actividades mucha gente muy contenta y pues bueno obviamente agradecidos con todo lo que podemos realizar el año pasado ¿qué proponemos este año? propuesta navidad como lo pueden ver la solicitud de inversiones de hasta tres millones cien mil pesos que queremos realizar con esto la primera parte por favor una pista de hielo una pista de hielo totalmente de hielo que vendrá sería instalada en el centro de la ciudad para poder disfrutar de este gran espectáculo serían 30 la pista mediría 10 por 20 metros 30 días de servicio y 8 horas por día que sería como el primer plano obviamente sabemos que hoy en día si tienen conocimiento de causa lo pueden investigar las rentas de pista de hielo son bastante costosas y sabemos que el municipio ha sido un pionero en espectáculos navideños porque toda la región por ejemplo los dos años anteriores nos pedía el contacto oye las nevadas navideñas ¿cuánto cuestan? quiero traerlas a mi municipio evidentemente sus presupuestos y sus recursos no se lo permitían entonces ahora queremos innovar con esta gran pista de hielo con todos los estándares de seguridad y con todos los implementos y requerimientos técnicos para poderla llevar a cabo queremos seguir manteniendo los programas navideños esos son los dos carteles tanto el 2023 como el 2022 seguir continuando con esta tradición la parte del cascanuez es una obra de teatro conciertos navideños la entrega de 5 mil buñuelos como lo hicimos el día de pan de muerto en fin todas estas actividades el desfile nocturno navideño el concurso de carros alegóricos para seguir manteniendo esta época tan bonita dentro del municipio la decoración navideña evidentemente queremos seguir manteniendo esa parte seguir renovándola sabemos que hoy en día todos los materiales con los que se realiza son costosos pero bueno creemos en que podemos lograr dentro de la siguiente presentación tenemos la idea ese árbol lo vi desde que lo vi me gustó dije lo podemos adquirir lo podemos traer un árbol con un túnel dentro de la villa montar la villa decorar instagramable toda esta área para poder seguir disfrutando de esta gran época esta es una propuesta también para la fachada de presidencia entonces queremos seguir innovando con las decoraciones somos una ciudad pionera lo mencionó un regidor en su momento cuando se integró la comisión de espectáculos y festividades y queremos seguir haciéndolo es otra de las propuestas también que traemos para poder decorar el centro histórico seguimos cambiándole por favor esferas gigantes que puedan estar colgadas para tener también un cielo instagramable y prácticamente sería todo obviamente los costos y presupuestos van en función de la aplicación que se puede autorizar hay un presupuesto un egreso estimado y pues obviamente con el apoyo de todos ustedes se puede lograr es cuanto muchas gracias Elías regidores comentarles digo gracias por la presentación Elías y los antecedentes estas fiestas navideñas si bien lo mencionó Elías la inversión que se pretende es de alrededor de 3 millones en mil pesos aproximadamente por eso dice hasta es un aproximado de lo que contemplaría el gasto de lo que nos proyectó Elías en este caso ya no las nevadas sino ahora cambiar una pista de hielo en lugar de las nevadas la palabra clave aquí es inversión ¿por qué inversión? bueno en primera porque vestimos al centro de Tepatitlán y obviamente Tepatitlán se promociona no solamente por la región sino más allá las festividades de Tepatitlán han alcanzado que muchísima gente nos vea quiera venir vengan a Tepatitlán digo tan solo en las últimas fiestas de septiembre y en octubre también en lo que va del mes de octubre he encontrado personas digo tanto en los días en los festejos patrios de septiembre como en la faria del huevo personas que venían de Estados Unidos que se me acercaban que veían las transmisiones a través de en este caso Facebook y dicen pues es que ya había tantas cosas que era venir a Tepatitlán otra vez a visitar obviamente eso nos lleva a lo segundo además de la promoción del municipio que es la derrama económica que se genera todos los eventos que se generan crean una derrama económica no solamente en el centro de la ciudad sino en diferentes comercios por las personas que nos visitan y además el flujo que existe de personas dentro del centro de Tepatitlán y sus delegaciones y la tercera muy importante sobre todo en estas fechas navideñas lo comenté el año pasado cuando hablamos del tema de las nevadas de por qué hacer esta inversión en el centro de Tepatitlán en estas fechas que son tan familiares y tan sensibles no todas las familias tienen la posibilidad a lo mejor de llevar a sus hijos a una vilandia por ejemplo obviamente no estoy comparando el centro de Tepatitlán las decoraciones con este lugar pero créanme que existen a lo mejor familias que no tienen esos recursos ni siquiera a lo mejor para poder ir a la ciudad de Guadalajara o llevar a sus hijos a otro lugar en estas fechas y el simple hecho de traerlos al centro a disfrutar en ese caso de las nevadas lo que fue el año pasado las villas navideñas que fue una afluencia de miles y miles de familias creo que vale la pena la inversión nada más por ese detalle para darle a las familias a las personas de Tepatitlán un espacio de convivencia todo el mes de diciembre y hasta Reyes más o menos que andamos durando la decoración hasta Día de Reyes un espacio de convivencia un punto de reunión familiar donde cualquier persona puede venir puede traer a su familia no le cuesta más que venir al centro a disfrutar de todo esto y bueno creo que esa es la parte más importante en estas fechas tan familiares y tan sensibles hablando de temas de también de mantener el espíritu y que las personas tengan un lugar donde poder en este caso desestresarse y llevar a sus familias a convivir como para mí ese es el punto más importante inclusive sobre el tema de inversión de la rama económica etcétera creo que lo más importante en las fechas navideñas es esto muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta regidores? adelante regidora Lupita en el tema por ejemplo del árbol una vez que se adquiere o sea se compra se queda posicionable en el municipio así todos los detalles que ahí aparecen o como es el tema de la adquisición si como lo menciona regidora al momento de adquirirlos pertenecen al municipio hemos implementado también vemos la necesidad de querer en algún momento rentar porque nos inimita el costo es más barato sabemos que se termina la decoración el año nuevo lo quitamos no sé terminando después de Reyes lo guardamos pero son bienes consumibles el desgaste el sol la temperatura las lluvias hacen que se vayan desgastando por sí solas y sabemos hemos visto que el costo a veces es más caro el adquirirlo comprarlo y quedárnoslo entonces también dependiendo del costo por ejemplo de la decoración en específico hacemos un análisis cuánto nos cuesta en venta cuánto nos cuesta en renta y que es lo más factible para el municipio porque nosotros hemos comprado varia decoración que al año vamos la analizamos la revisamos la queremos restaurar y pues a veces sale más caro entonces a veces solamente analizamos si lo compramos o lo rentamos si es compra no lo quedamos hay que volverlo a restaurar para volverlo a usar y obviamente esa decoración que tenemos a veces se la proporcionamos muchas veces se la proporcionamos a las delegaciones porque ellos también desean decorar entonces les prestamos extensiones de luz les podemos prestar por ejemplo la caja de regalo la caja de regalo el año pasado fue restaurada completamente y esta la tuvimos que volver a restaurar que a veces es un costo adicional que tiene que adquirir el municipio es por eso que lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras renta o compra es cuanto gracias Elías gracias regidor alguna otra pregunta si no hay ninguna otra pregunta despido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 1 2 3 4 5 6 7 votos a favor y 3 votos en contra hay una ausencia pasamos al siguiente punto secretario claro que si sexto puntos varios gracias tenemos un punto barrio sobre unas transferencias tacho tacho no sé tacho no sé si tengas todo listo si si están de acuerdo regidores que te suele tomar uso de la voz por favor levantar su mano por favor gracias 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 por favor estará haciendo estará haciendo transferencias presupuestales la primera transferencia la 2 27 de fomento deportivo por la cantidad por la cantidad 231 mil pesos para apoyos económicos a deportistas destacados en eventos entrega incentivos económicos a medellistas y para pagar las inscripciones y arbitrajes de equipos representativos del municipio reducir de la partida 382 del proyecto 101 la cantidad de 70 mil pesos 35 mil pesos de la partida 271 del proyecto 103 6 mil pesos de la partida 275 del proyecto 104 70 mil pesos de la partida 273 proyecto 103 y de la partida 382 del proyecto 103 la cantidad de 50 mil pesos y mandar la cantidad 231 mil pesos a la partida 441 del proyecto 101 la transferencia 228 también de fomento deportivo por la cantidad de 156 mil pesos para seguir brindando el apoyo de pagos de arbitrajes a las ligas de fútbol infantiles y femeniles reduciendo la cantidad de 100 mil pesos de la partida 293 del proyecto 104 y 56 mil pesos del proyecto 103 de la partida 375 y destinarlos a la partida 339 la cantidad de 156 mil pesos del proyecto 103 la transferencia 229 de la jefatura de actividad física por la cantidad de 60 mil pesos para cubrir el pago de los instructores de las escuelas municipales deportivas reduciéndolo de la partida 273 50 mil pesos del proyecto 104 10 mil pesos de la partida 294 del proyecto 104 y transferir los 60 mil pesos a la partida 339 del proyecto 104 transferencia 230 de la jefatura de maquinaria manteniendo de habilidades por la cantidad de 49 mil 928 creo que hay un error en el escrito dice 60 mil son 49 mil 928 para las requisiciones este y estudios que se requieren ahí para lo de mecánica de suelos reducirlo a la partida 326 es un cambio de partida y mandarlo a la 339 del proyecto 22 con recurso 1124 transferencia 232 de la coordinación administrativa del taller por la cantidad de 930 mil pesos para continuar con las operaciones del área que es el mantenimiento a vehículos reducir de la partida 347 del proyecto 101 la cantidad de 70 mil pesos 10 mil pesos de la partida 249 del proyecto 103 100 mil pesos de la partida 298 del proyecto 104 750 mil pesos del proyecto 103 de la partida 357 y destinarlos a la partida 296 del proyecto 103 la cantidad de 465 mil pesos y del proyecto 101 a la partida 355 la cantidad de 465 mil pesos la transferencia 233 de la jefatura de servicios generales por la cantidad de 80 mil pesos para la compra de material metálico compra de peter reláminas y ángulo para fabricar anaqueles para registro civil reduciendo 40 mil pesos de la partida 292 proyecto 104 y 40 mil pesos de la partida 249 proyecto 103 y destinarlos a la partida 247 proyecto 103 transferencia 235 la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 50 mil pesos para la adquisición de nochebuena para las decoraciones de las áreas verdes del municipio reduciéndolo o cambiándolo a la partida 256 proyecto 22 y enviarlo a la partida 248 proyecto 22 transferencia 233 perdón 236 de la oficialidad mayor por la cantidad de un millón de pesos para el pago personal de base que laboral de los extras esto es reducirlo de la partida 911 amortización de la deuda proyecto 105 y mandarlo a la partida 133 proyecto 109 transferencia 237 a la delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de 140 mil 931 para la realización de las festividades en la delegación reduciendo las varias partidas 30 mil pesos la partida 221 proyecto 23 11 mil pesos partida 241 proyecto 24 14 mil pesos de la partida 249 proyecto 24 13 mil pesos de la partida 291 proyecto 24 14 mil 181 de la partida 445 proyecto 23 38 mil 750 de la partida 567 proyecto 24 20 mil pesos de la partida 339 proyecto 24 y destinar los 140 mil 931 a la partida 382 del proyecto 25 y la transferencia 242 que lo está haciendo la tesoría municipal por la cantidad 289 mil 29 para complementar también los gastos de las festividades de la delegación de Capilla de Milpillas reduciendo la partida 443 la cantidad de 200 mil pesos del proyecto 50 89 mil 29 de la partida 273 del proyecto 50 y destinarlo a la partida 382 proyecto 25 para la realización de las fiestas es cuanto presidente muchas gracias tacho regidores alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidor gracias este lo ingresan como un asunto barrio solo quisiera saber cuál es el motivo y la urgencia como para meter el asunto barrio y no haberlo agendado porque digo también se nos acaban de entregar en este momento los anexos si gracias regidor ayer este les comenté que habría un punto barrio de transferencia de transferencias el motivo por el que no se agendó ayer es porque no estaban listos precisamente lo que se le está entregando lo que se le está entregando hoy por eso lo está anexando ahorita el tesorero y se está revisando ahorita y lo comento sobre todo presidente porque los oficios que envían las direcciones dirigidos a tesorería datan de la semana pasada la totalidad o sea no hay ningún oficio que hayan recibido el día de ayer por ejemplo o hoy mismo verdad creo que ampliamente se pudo haber agendado lo comento por darle orden y por respeto a la comisión edilicia y a la información que se nos pasa porque esto se nos pudo haber proporcionado con anticipación y una vez más lo comento pues a un lado que es un tema de transferencias y es un tema de recursos que habría que aprobar gracias regidor comentarle que bueno igual lo he mencionado en muchas ocasiones el tema del orden día en las comisiones no está obligado a mandarse con tanta anticipación en este caso lo estamos haciendo en este caso están usando solamente un punto barrio y precisamente para eso es la comisión regidor para revisarlo y todo el equipo de tesorería tanto el tesorero como todo su equipo de tesorería trabajan arduamente y son muchísimos los temas que ven por lo que yo no pongo en duda que si ellos hubieran podido tenerlo listo lo hubieran tenido pero tienen mucho trabajo y hacen todo lo posible para tener los puntos a tiempo y lo que no para corregirlo regidor este no veo cuál sea el motivo por el que no se pueda ver porque para eso son las comisiones para verlo esto no es una sesión de ayuntamiento la sesión de ayuntamiento es hasta el jueves si hay algún tema que se le parezca incompleto lo puede decir para que el tesorero pueda ver si puede completar ahora mismo la información o cubrir las dudas que usted tenga o preparar la información que restante antes de la sesión de ayuntamiento y tener el punto completo si es que se puede completar adelante de igual forma también es importante que nos damos cuenta la recepción de los archivos si bien algunos vienen del 25 la recepción de los archivos en egresos fue el 31 de octubre otro fue el 30 de octubre enseguida se atravesó sábado y domingo y como comenta el presidente pues las muchachas al igual que el tesorero trabajan arduamente yo creo que que incluso sábados y domingos se han puesto a trabajar y hay que tomar en cuenta que también ellas necesitan esos descansos gracias regidora adelante regidor exactamente justo por eso compañera regidora carolina el 31 fue jueves y el 30 fue miércoles verdad ya hace algunos días de eso y solo lo comento porque es un tema de forma ojalá que cuando nosotros subamos asuntos varios verdad que sean de días pasados no se nos quieran bajar argumentándonos que no sean de urgencia solo lo dejo como constancia verdad por mi adelante solo si les pido más respeto a los tiempos y ahí si pues seguiré difiriendo presidente la ley es muy clara ley del gobierno administración pública municipal artículo 29 último párrafo 24 horas antes gracias regidor le repito que eso es en las sesiones de ayuntamiento y cuando usted tenga algún punto para subir a las comisiones adelante insisto para eso son las comisiones esto no es una sesión de ayuntamiento donde se está subiendo un punto vario a la sesión de ayuntamiento sin una comisión esto es una comisión regidor esto es una comisión donde se dictaminan los puntos para las sesiones de ayuntamiento gracias alguna otra observación regidores muchas gracias si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por ocho votos a favor y tres abstenciones pasamos al siguiente punto secretario claro que sí séptimo clausura es cuanto gracias secretario siendo las once horas con diecisiete minutos del día cinco de noviembre del año dos mil veinticuatro damos por terminada la sesión número cinco de la comisión edilicia hacienda y patrimonio gracias a todos y buenos días gracias 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 gracias